Aquí estás tú, robando siempre a tu pueblo, enfrentándolo con las aguas. Aquí estás tú, del otro lado del mar, esperando el paso por medio, a pie en puto, a su canto y sus himnos de alegría y el poder de la alabanza. Es la hora de la muerte y de la vida. De la verdad y la mentira agarradas. Es la hora del corazón y de la nada, muerte y resurrección, luz y tinieblas, libertad o esclavitud, enfrentándose a las aguas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!